Hola a todos, seguimos en capítulo 5, Ryo Goku, operaciones especiales y la segunda misión se llama asalto. Las órdenes son, eliminar a los enemigos, utilizar dos drones y conseguir tres tiros a la cabeza. En este caso vamos a usar la escopeta fogueadora. Y la escopeta, bueno, el disparo de la escopeta se abre, no es como una bala única. Se abren los perdigones y bueno, no es lo mejor para el puntual disparo a la cabeza, pero bueno, vamos a intentarlo. Ok, ¿te gusta por acá? Vamos, con cuidado. Disparo a la cabeza, disparo a la cabeza. Listo, seguimos. ¿Qué ha pasado? ¿Tres quería? Ahí los tiene. ¿Sabes qué? Vamos a usar un drone, porque hay que usar dos. Muy bien, vamos tranqui. Acá no hay urgencia, esto no es por tiempo. Eso es muy bueno. Pero amigos, si se van a quedar ahí quietitos, son boletas conmigo. No van a tener suerte. Ah, pero tengo que usar otro drone, ¿eh? Cuidado. Si mato a esos seis y no uso el otro drone, me pierdo el... Me pierdo el chocolate. Ok, no problem. Drone. Vamos, drone. Compadrón. Pasa, vamos. Ah, lo quise apuñalar, no. No hubo apuñalamiento. Ok. Me gusta por acá. Queda uno. Quedaba uno. Y están tirando con triturador. Ok. Tirador, verdugo. Y héroe. Muy bien. Muy bien. Una misión fácil. Yo esperaba que fuera bastante más difícil. Que hubieran más enemigos, pero no sé. Me parecieron poquitos, ¿eh? No sé. No tan rápido. Tenemos que eliminar todos los hostiles antes de avanzar. Sí, mi amor. Bueno, igual. Aunque fuera un poquito esa misión. Asalto. Está hecha. Ajá. La que viene también es media facilonga como la primera. Pues... Segunda misión. En las operaciones especiales. En el capítulo 5. En Río Goku. ¿De regalito? ¿De regalito? Vamos a chusmear a ver qué hay. Ok. Hucha. Hucha perro. Este plano de la RSR me tiene harto ya. Es lo único que me da. Mamita. Ok. No problem. Esperando que se hayan entretenido unos microsegundos. Unos microminutos. Les digo hasta la próxima y cuídense. No. Sonido. No. 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 Gracias.